¿Qué es la formación de los maestros? Creo que hay tres características que nos permiten llegar a esa toma de decisiones. La primera y diría yo como la más importante es la formación de los maestros. Cuando hablamos de la formación de los maestros hay que hacer énfasis en la importancia que tienen como sujetos del saber dentro de un contexto educativo y a partir de eso, cómo ellos deben transmitir experiencias dinámicas y propuestas educativas significativas. Ese sería el primero, formación del maestro. La segunda, a nivel del ambiente, creo que las metodologías, las didácticas tienen que transformarse y tienen que dar un nuevo horizonte. Y ese horizonte está en función de la toma de posición, la toma de experiencias significativas a partir de la vida de los estudiantes. Si generamos una formación, si generamos un ambiente de aprendizaje que lleve a tomar decisiones, podemos pasar a un tercer punto o una tercera idea y es que podemos trabajar en función de contextos concretos y reales de la vida diaria del estudiante. O sea, no es una escuela focalizada o un colegio o una universidad pensado desde los libros, sino que es desde un contexto determinado que permite avanzar. ¿Para qué? Para que haya una toma de decisiones. En otras palabras, es la formación crítica. En pensamiento crítico, en pensamiento concreto y sobre todo pensamiento que dé alternativa, porque se puede quedar solamente en el ejercicio crítico, de que yo critico lo que vive el país, critico lo que viven las personas, pero no hay una alternativa y creo que eso es parte del ejercicio. O sea, el para qué favorece mucho ese tipo de experiencias. Los tres puntos los podemos vincular a la formación en las universidades de maestros. Esa es una manera de canalizarlo hacia allá. Dos, a nivel de las evaluaciones y de las prácticas docentes, no perderlos de vista. O sea, hacer consciente la reflexión constante sobre estos tres puntos. Y hay algo que me parece, y lo he venido trabajando, construyendo, es que eso ayuda a que la cultura nacional o la cultura local no se focalice en imaginarios que creamos en el día a día. Entonces, un imaginario, por ejemplo, es no pague impuestos porque se van a robar la plata. No, métase o no haga fila porque nadie lo está viendo. O sea, cuando uno empieza a hacer el ejercicio de formación de maestros, cuando uno empieza a focalizarse en que la formación de los estudiantes en sentido crítico, en pensamiento crítico, eso de alguna manera va teniendo un efecto cascada que va ayudando a que el lenguaje se transforme. Y transformarse significa que yo propongo algo, ¿sí? Y ese algo significa la transformación de una sociedad. Si yo cambio mi contexto, si yo cambio mi realidad, si yo cambio con nosotros lo que vivo, hay un ejercicio, hay un movimiento cognitivo que le permite a la persona trascender. Y trascender significa transformar su realidad, ¿no? Entonces, si yo soy consciente de eso, pero cuando digo yo como maestro, en función del alumno, puedo de alguna manera generar nuevos enfoques, nuevas realidades y nuevos medios o calidades de vida. La sociedad se transformaría y transformarse significa encontrarle sentido a la vida. Y encontrarle sentido a la vida estaría más en función de que éticamente mis actuaciones ya van mediadas por un contexto, o sea, ya no van mediadas solamente por lo que yo vivo. Moralmente, mi exigencia o mi forma de ser ya está determinado porque yo hago parte de un país, hago parte de un territorio, hago parte de unas relaciones en ese territorio y por lo tanto esas relaciones junto al territorio y las normas me ayudan pues a vivir. Yo diría, pues en lo que estamos viviendo, ¿no? En paz, ¿sí? O sea, insisto en la formación de los maestros, insisto en el pensamiento crítico y en el desarrollo de ese pensamiento, pero sobre todo en lo que significa ser ciudadanos globales conscientes de conocimiento de su territorio, de que somos sujetos, de que tenemos relaciones y que a partir de esas relaciones generamos normas de convivencia.